Oye, ¿está gustando el circo? Chicholón ¿Cómo se llama tu mamá? Chicholón ¿Y tu papá? Chicholón ¿De dónde se son la familia de los? Chicholón Oye, ¿tú vas a la escuela? Chicholón ¿Cómo se llama tu maestra? Chicholón ¿Sales al recreo? Chicholón ¿Qué comes en el recreo? Chicholón ¿Cuándo vas al baño? ¿Qué haces? Chicholón ¡Ándate muy bien! ¡Oh, ya tenemos la natura! ¡Bien! ¡Es para ti! ¡Qué mal, Bara! Ahora, ¿cómo te llamas? Chicholón No, no, no ¿Tu nombre? Chicholón María Antonia Ahora, ¿qué es lo que te llamas? María Antonia Chicholón Oye, ¿por qué te estás haciendo la cara, eh? Chicholón ¡El aplauso para la linda Chicholón! ¡Muy bien! No, 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 no!